Ignórame todo lo que pueda I'll be on the drums Ignórame todo lo que pueda Pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Que haya luna llena Ni tú Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Yeah Para nadie es un secreto Que somos el uno para el otro Juntos pasan estos días pensando en ti Si no respondes me vuelvo loco Hombre y nosotros peleamos por estupideces siempre, yeah Al final nos arreglamos y seguimos con nuestra relación Títulos de amore Te invento en nuestra historia Crece tú eres loca Yo soy loco ¿Qué más quieres? ¿Qué más quiero yo? Si contigo encontré el amor Volvamos a veces Pero somos dos Locos, locos, malas personas Si no estás aquí Si tú no estás bebecita Yo no soy feliz Ignórame todo lo que pueda Pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Que haya luna llena Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti, yeah Eres la magia Luz que me calma Tú eres una diosa Tú te vas y me hace falta Cada momento contigo lo disfruto No lo olvido Por más que pase el tiempo, girl Demoré mi castigo, yeah Yo no sé qué me pasa Me vuelvo loco Si te mire no me abrazas Mi cora está resiente Si tú no me besas Es tan claro el ejemplo De qué me hace falta, yeah, yeah, yeah Yo no sé qué me pasa Me vuelvo loco Si te mire no me abrazas Mi cora está resiente Si tú no me besas Es tan claro el ejemplo De qué me hace falta, girl, yeah Uh, uh, yeah Uh, 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 uh Ignórame todo lo que pueda Pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Que haya luna llena No podrás olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti El sentimiento se hace grande Cuando nunca se olvida Ovi donde hay drums And the drums, and the drums Yeah, 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 yeah Listo BL, rodamos video de loco en 5, 4, 3, 2 Yo loco mañana Te disfrutando como sueño en madrugada Las dos y pico En la radio tus son favoritos Tu Miguel, tu Milagro, te sigo El punchline lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Yeah, 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 yeah All this y pico Cu trä assist yo, mía, yeah, yeah, yeah D HurRO y man Y yo loco a mañana Te deseo tanto como sueño en madrugada Son las dos y pico En la radio tus son favoritos Tu Miguel, tu Milagro, te sigo El punchline lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Qué me gusta mucho con bastante Como mango y limón saborearte Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Wey-oh-oh Tú me traes loco Sha-la-la-la-la Loco, loco de remate Wey-oh-oh Tú me traes loco Loco, lo-lo-lo Loco de remate Soy quien mira tus fotos cuando no hay nadie Soy quien te piensa siempre bebe a cada instante Tú iré la dulce fruta que es mi paladar Añora Y siempre te quiere probar Dime bebé Soy testigo de lo que tú me quieres Y hasta el final de mi día te querré Brindo por cada acaricio, atención y lección Que aprendí por tus besos bebé No sé qué estás pensando Yo a mí me tienes loco Con lo fresca que tú eres Rayadito me tienes poco En la radio tus son favoritos Tú Miguel, tú Mila y yo te sigo El punchline lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me gusta mucho con bastante Como mango y limón saborearte Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Hey yo, tú me traes loco Loco, loco de remate Hey yo, tú me traes loco Loco, loco, loco Loco de remate Soy quien mira tus fotos cuando no hay nadie Soy quien te piensa siempre, baby, a cada instante Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres La fruta que me gusta Tú me like, natural I love the swagger, mamá 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 Loco, loco Soy quien mira tus fotos cuando no hay nadie Soy quien te piensa siempre, baby, a cada instante Tú eres la dulce fruta que es mi paladar Añora y siempre te quiere robar Yeah, 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 yeah Que siempre te quiero probar YG, YG Diz el oluyá L, L Música 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 Es musica, es musica Ella tiene algo que me puse Yo siempre estoy pa' la vuelta, pero hoy quiero perderme contigo Ven y lo hacemos como amante, después me lo cuentas como amigo A veces su droga, a veces su dealer Mala como toda, y ella ni me sigue Ella cambió por un error, lo sabe yo No le va, ella le subió Su corazón lo puso en modo de avión Él te dejaba solita y lo que no sabe es que es cerquita De mí tú siempre te citas porque soy ese otro que las ganas te quita Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos y cuando fumas te achinas como Kung Fu De ti me gusta todo, tu piel, tu sonrisa Muchos le tiran a ella lo que le derriza Me gusta tu pelo cuando le da la brisa Y lo hacemos con calma, sin prisa Cuando va pa'l mall, yo le doy mi visa La soy frente al mar, disfruta de la vista Pide lo que quiera, baby, tú me avisas Te llevo al palusa, lo hacemos en Ibiza La bebé después de RRT Tiene la mula en play, calidad HD Dile ese cabrón que lo siguen a él Si no le damos piso como Pilar Cazuleando la oro El humo saliendo del sunroof Ay, mami, tú me hiciste un bodo Cuando he visto eso dije, uff En la cama una serie que ni uno Esos pantisitos waterproof Bajo la sabana Cristian Lou La única que quiero eres tú Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos y cuando fumas tú te achinas como Kung Fu Ella sale y puerrea Fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro pero todas las coreas A la profesora yo le hago la tarea Y la trabajo bien, yo siempre saco cien Y el noviecito, jejecito, no me mira bien Que eso es pa' mi friend, ya pasa el reten Y yo llevo la marca, to' bien A veces su droga, a veces su dealer Malas como todas Y ella ni me sigue Me gusta todo de ti, te lo quiero dejar adentro enterrado Ese culo tuyo me tiene bien desconcentrado Déjame la puerta abierta, no dejes nada cerrado Que voy a entrar como ladrón a tu casa Fúmame la cese a China Divina de Buenos Aires, Argentina Como lo mueve me fascina Después que chingamos cocina Y me la vuelvo a comer Porque el amor le queda riquísimo Me dio a probarlo un poco y me envicio Fumamos y quedamos loquísimos Y ahora me gusta todo de ti Y me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tattoos Y cuando fumas te achinas como pum pum Me gusta como me hablas Me gusta como me tienes Me gusta lo que me haces Me gustan to' los week-ends Me gustan las escapadas Y las fotijos de tus redes Huyamos lejos Que a lo lejos todo fluye Y nada influye Tú quieres que voy a tu sabana Yo me escapulle Mis almohadas te recuerdan Por lo ricos de tus perfumes Todos los besitos que tú me das Son los que te atribuyen Llenas de toda mi galería De to' tus nudes El ex no me ha talento Ese culito a la bebé se lo mantengo Ella quiere un tigre que siempre ande atento Que sea más real y menos cuentos Y pensarlo me le vengo adentro Tú sabes que tienes fanáticos Que están mirando lo que tú haces Pero te quedas sola pa' hacer lo que pase Ella tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Ya, we broke it down. Lo, lo, lo és, baby. Y lo, lo, lo nai. Paga y ama. Fácil. Es charabe. Este es el remix. Dímelo oh, sá. La, 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 la. Me dice en yo en el altar, baby. Dímelo flow. Y el yeso, Gabi Music. Holó. Dímelo, vi. Eso vez estás de aquí. La estrella siempre anda junto, ¿usted está claro de eso? Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na Pasarte en la borrachera, na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na Darme las de vagabundo, na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Puedes hacer cara cuando me veas la cara También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres, dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na Pasarte la burratera, na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na Darme las de vagabundo, na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Y si tú la ves, tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche y te pienso todo el día Aunque pase un año no te olvidaría Tu boca rosada por tomar sangría Vive en mi mente y no paga esta día Ey, sana que sana Hoy voy a beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de espana Y esperando el fin de semana, na-na Pa' ver si te veo, pero na-na-na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en semana Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na Pasarte en la borrachera, na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na Darme la cebana, boom Na-na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que me lleva a llenar ¿Cómo estás, amor? Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tu pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio Pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na Pasarte la borrachera, na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvídate de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na Darme la cebana, na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pescar Esta puesta pa' bellaquear Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si la mirada mataran, la tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto el port Tiene el booty aquí, pero usa los panty al mall Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea' Un par de psychos toquea' Un par de psychos toquea' No breguen la calle, pero está vaquea' La baby está muy dura pa' mí que está vaquea' Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose Me la coma entera Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera, siempre a la vera' Pa' que ella siga Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera, siempre a la vera' Pa' que ella siga Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe' Y cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se vestía y yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar Verde mo' la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di En todas las poses Preguntan y dicen voces La contacto tiene voces Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe' Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe' Pa' portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un cake Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel No tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el espresso Leí en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ve no le hable de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Un par de amigas Un par de amigas Todas solteras Siempre la velan pa' que ella siga Si la ve no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras Siempre la velan pa' que ella siga Me sigue Me sigue Dímelo a volver Bad Bunny Bastino que Me sigue La presión J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez Bad Bunny Na, 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 na Bad Bunny, J-Barbie Bad Bunny, Barba J-Cortez No va a ser usted Bad Bunny, Barba Me sigue O no me sigue todavía Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Jaja Oasis Oasis La Trinidad Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella agita pero la motivo el dembow y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Ok Después me pedirás un poco más Karen que se te erice toda la piel This is the remix Hola Hola No sé si te acuerdas de mi Hola No sé si te acuerdas de mi Hola Soy yo Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejora mía pa que me tire la buena Y siempre me quedé Tengo guapo Tengo guapo acao Igual sigo confiao Que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Oasis Y yo te vas a parar De tu 의etas Ya me quedo con elchem Sofa Ay Producido A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Que hubo baby, hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye ma De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva disco De tu cuerpo soy fanático Oh 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 Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu medora mía, pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Dalex Me dicen yo en el altar, baby Javi Morales Rich Music Dímelo, flow Magnífico D.D.H. Piso 21 Micro TH Piso 21 O.B. on the drums O.B. on the drums O.B. on the drums No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos N.O.B. en matemándolo Y cuando yo te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Nos dimos par de pico y no ha pasado nada Solo quería saber si te gustaba Cuando te reía me encantaba Y yo como loco perdido en tu mirada Ese beso que nos dimos en la noche mientras bailabas Son cosas que no me esperaba Sentí que yo te gustaba Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar Tú me gustas tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesa, mami, late más Mueve ese cuerpazo y acércate más a mí A mí Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí Aquí, aquí Baby, quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar Tú me gustas tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesa, mami, late más Mueve ese cuerpazo y acércate más a mí A mí A mí Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Te quiero ver Te quiero ver No te olvides La última vez Me dejaste con todas las ganas ¿Dónde estás que no me llamas? ¿Quién te tendrá ocupada? Ahora te necesito Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbre Me hice esclavo de tu cuerpo Y de tu movimiento No olvides ese momento cuando te hice mujer Recuerda en el hotel Cuando yo probé tu piel En un viaje te llevé, bebé, bebé Por el pelo te jalé En mi cama te maté Te hice mi mujer, bebé Y cuando bailaba Ella me mataba Quedaste plasmada, bebé En mi piel, en mi piel En mi piel, bebé En mi piel, en mi piel Y cuando bailaba Ella me mataba Quedaste plasmada, bebé En mi piel, en mi piel Yo me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbre Y me siento solo, solo, y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbré Porque no me dijiste nada Y me dejaste con las ganas Si supieras lo duro que se sintió Eso no me lo esperaba Todas esas veces que lo hicimos después de fumar Como yo te comí No se te pa' olvidar Sé que tienes miedo de volverte a enamorar Pero merecemos que la oportunidad Dejemos el orgullo Tú sabes que yo soy tuyo Tú sabes que yo soy tuyo No te lo invitan a escuchar los comentarios Solo nosotros sabemos lo que pasa a diario Y cuando bailaba Ella me mataba Quédate plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Y cuando bailaba Ella me mataba Quédate plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Y me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbré Cuando estoy solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbré Alguazón, bebé El nene La amenaza Carbone, bebé La visión Quintana Tito Flow que es lo que Aminazi, bebé Aminazi, yeah Aminazi, yeah Michael, D.S.D.Z.O.N. Cap'n Phelmet Music Te quiero pero de una forma distinta Personas como tú se encuentran extintas Gracias por estar cuando te necesito Gracias a Dios por mandarme este angelito Y no las cobro barato Quien te lastime lo mato No sé pero contigo puedo llorar y reír Todos creen que somos pareja Y esto no es más que una amistad muy vieja Que se mantiene si alguno se aleja Nunca hago caso, siempre me aconseja Y no las cobro barato Quien te lastime lo mato No sé pero contigo siento que puedo vivir Cuando lloras te consuelo ¿Dónde estás? Te compro el vuelo Con la maldad de que hicimos seguro Nos vamos al cielo, nos rompieron el corazón Tenemos un bloque de hielo con el pecho Congelado, no de diamantes de despecho Nosotros somos la rumba Esto nadie lo tumba Aunque tengas tu gasto Me llevo tus secretos a la tumba Somos timones y pumba Quien te toca lo mato Nosotros somos la rumba Esto nadie lo tumba Aunque tengas tu gasto Me llevo tus secretos a la tumba Somos timones y pumba Quien te toca lo mato Ey, que no las cobro barato Quien te lastime lo mato No sé pero contigo puedo llorar y reír Todos creen que somos pareja Y esto no es más que una amistad muy vieja Que se mantiene si alguno se aleja Nunca hago caso, siempre me aconseja Y no las cobro barato Quien te lastime lo mato No sé pero contigo siento que puedo vivir Directamente desde el downtown Yeah, 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 yeah Bólolo, bólolo Original D con el Campeon The Monsters Sobre la nota, sobre la nota Espera ahí que quiero conversar Estoy aquí para que ellos vean Que tu mirada desencadenó El sentimiento que me hizo mejor Me encantaría nuevamente ver Esa carita que me hace enloquecer Mi decisión de todo corazón Es seguir juntos no importa la situación Pueden haber en el mundo millones Pero ninguna será como usted El verdadero amor es el que siento Cuando yo te beso y toco tu piel No cambio nada de lo que ahora tengo Contigo lo tengo, todo estoy bien Me hace sentir en el paraíso No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder Pueden haber en el mundo millones Pero ninguna será como usted El verdadero amor es el que siento Cuando yo te beso y toco tu piel No cambio nada de lo que ahora tengo Contigo lo tengo, todo estoy bien Me hace sentir en el paraíso No te quiero perder No quiero los pasajeros contigo Quiero que sea eterno, duradero, junto conmigo Por eso sin esfuerzo te sigo La confianza es algo clave, nunca lo olvido Quédate más, quédate más, baby Un poco más, un poco más, baby Dame un poco de tiempo, ven permíteme Que esto está que arde De verdad este amor es de verdad Nunca había sentido algo tan fuerte Deco todo por tenerte Es que me gusta gustarte más Es fuera de lo normal Esto es demasiado fuerte Deco todo por tenerte Es que me gusta gustarte Pueden haber en el mundo millones Pero ninguna será como usted El verdadero amor es el que siento Cuando yo te beso y toco tu piel No cambio nada de lo que ahora tengo Contigo lo tengo todo, estoy bien Me hace sentir en el paraíso No te quiero perder No sabes todo lo que me fascina Siento que tú mi mente dominas No nos vamos a alejar Me quiero quedar De tu mente no quiero salir jamás El amor no se busca en una cara bonita Las aparillas se engañan Pero tú no bonita Yeah Contigo es distinto No te quiero perder Eso no me lo permito Nada Te quiero así enamorada Que no cambien los sentimientos Porque siento que si te alejas Me matas por dentro Ay Nada Te quiero así enamorada Que no cambien los sentimientos Porque siento que si te alejas Me matas por dentro Eres mía Eres mía Solo mía Baby Eres mía Solo mía Que te quede claro No cambio nada De lo que ahora tengo Contigo lo tengo Todo estoy bien Me hace sentir en el paraíso No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder Jordi Gil De Mozart Inc De Mozart Otra vez Ey No cambio nada En la nota Solo en la nota Jordi Gil No te quiero perder No, baby Y baby perdóname Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh Hoy ya no estoy para ti Y baby perdóname Eh Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh Hoy ya no estoy para ti Baby perdóname que hoy no estoy para ti Pero una y mil veces tú me hiciste sufrir Yo te lo di todo y de ti me recibí Baby Fue quizá por eso que decidí partir Yeah Recuerdo lo que pasamos Pero ya no te amo Pero ya no me hace daño No quiero volver a tu lado No vuelvo a sufrir tus engaños Baby Uh Away from You I feel Good 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 Shining Uh Quisiera hacerte en mí una y mil noches más Pero los dos sabemos que eso no es amar Si de lo que te amo me amas la mitad Uh Uh Yeah Uh Yeah Uh Yeah Uh Yeah Y baby perdóname Eh Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh Eh Hoy ya no estoy para ti Eh Por mucho que luzca su joya Yo hacía que brille más que ellas Dime de qué sirve Cupido Si me flecha una botella Tú querías el mundo en las manos Yo quería tocar las estrellas Tú querías el mundo en tus manos Yo quería ser tu mundo en ella Nos enredamos en un juego de a dos Pero esta vez perdió el que más apostó Dicen que el amor te hace sentir mejor Pero no si uno ama y el otro no Baby yo nunca me fui Fuiste tú la que se alejo de mí Te veía más bonita cojía de mi mano que es la de segil No te voy a mentir Tengo más de mil llamadas y ni una de ti ¿De qué sirve un corazón roto si muere con cara a ti? Y ahora no digas que me amas Porque te falto en tu cama Conocí la traición y el drama Hoy solo me arrepiento de haber creído en ti mami Y si te di lo que falta Pero faltaron las ganas Hoy llora sola sin mima Y baby perdóname Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Hoy ya no estoy para ti Y ahora las horas los días son fríos La verdad te juro ya no sé qué hacer Estoy metido en un lío conmigo y contigo Que no he podido resolver Vos no creías Que después de irme no iba a volver Hoy son poesías Todo eso que no pudimos ser Nos enredamos en un juego de a dos Pero esta vez perdió el que más apostó Dicen que el amor te hace sentir mejor Pero no si vos amas y el otro no Ahogando penas pa' poder olvidar Pero veo que ya aprendieron a nadar Buscando algo que sé bien que no está Estoy a tu lado y me vuelvo a despertar Y aunque esto lo detesto Mami en serio lo siento Pero yo ya no vuelvo No hay pretextos Así es esto Perdóname Y baby perdóname Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Hoy ya no estoy para ti Y baby perdóname Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Hoy ya no estoy para ti Si de tu vida me fui Perdóname Ay 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Soy quien mira tus fotos cuando no hay nadie Soy quien te piensa siempre bebe a cada instante Tú eres la dulce fruta que es mi paladar Añora, y siempre te quiero probar Yeah, 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 yeah Que siempre te quiero probar YG, YG, y solo Luján Eh, eh, eh Mambo Kids Jara Producer Hear this music B Navajo Tara 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 Ambra Dozento becue Ah, ah 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 Tuculpa D valcho YG Otra Abone Ella, tiene algo que me quita Yo siempre estoy pa' la vuelta, pero hoy quiero perderme contigo Ven y lo hacemos como amante, después me lo cuentas como amigo A veces su droga, a veces su dealer Mala como toda, y ella ni me sigue Ella cambió, por un error, lo sabe yo No le va, ella le subió, su corazón lo puso modo de avión Él te dejaba solita, y lo que no sabe es que es cerquita De mí tú siempre te citas, porque soy ese otro que las ganas te quita Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu De ti me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu De ti me gusta todo, tu piel, tu sonrisa Muchos le tiran a ella lo que le derriza Me gusta tu pelo cuando le da la brisa Y lo hacemos con calma, sin prisa Cuando va pa'l mall, yo le doy mi visa La soy frente al mar, disfruta de la vista Pide lo que quiera, baby, tú me avisas Te llevo al Palooza, lo hacemos en Ibiza La bebé de PRR, tiene la movie en play, calidad HD Dile ese cabrón que lo siga en la delci Si no le damos piso como Pilar Cazuleando la oro El humo saliendo del sunroof Ay, mami, tú me hiciste un bodo Cuando he visto eso dije, uff En la cama una serie que ni uno Eso es pa' ti siento waterproof Bajo la sabana Cristian Lou La única que quiero eres tú Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tattoos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tattoos Y cuando fumas tú te achinas como Kung Fu Ella sale y puerrea Fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro pero toda la corea A la profesora yo le hago la tarea Y la trabajo bien Yo siempre saco cien Y el noviecito, jejecito no me mira bien Que eso es pa' mi friend Ya pasa el reten Y yo llevo la marca to' bien A veces su droga A veces su dealer Mala como Toa Y ella ni me sigue Me gusta todo de ti, te lo quiero dejar adentro enterrado Ese culo tuyo me tiene bien desconcentrado Déjame la puerta abierta, no dejes nacerrado Que voy a entrar como ladrón a tu casa Fúmame la cese a China Divina de Buenos Aires, Argentina Cómo los mueves me fascina Después que chingamos cocina Y me la vuelvo a comer Porque el amor le queda riquísimo Me dio a probarlo un poco y me ambicio Fúmame y quedamos loquísimos Y ahora me gusta todo de ti Y me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumaste a China como Fum Fum Me gusta como me hablas Me gusta como me tienes Me gusta lo que me haces Me gustan todos los weekendes Me gustan las escapadas Y las foticos de tus redes Y huyamos lejos Que a lo lejos todo fluye y nada influye Tú quieres que bajo de tu sabana Yo me escapullo Y mis almohadas te recuerdan Por lo rico de tu perfume Estos los besitos que tú me das Son los que te atribuyen Llenas de toda mi galería De esto tú no debes El ex no me da talento Ese culito a la bebé se lo mantengo Ella quiere un tigre que siempre ande atento Que sea más real y menos cuentos Si pensalo me le vengo adentro Tú sabes que tienes fanáticos Que están mirando lo que tú haces Pero te quedas sola pa' hacer lo que pase ella Tienes algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae Me gusta todo de ti Me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu ¡Y yo bro минутa pa' Ace, baby! La niña, pasa, lo, 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 naa Faustel, Estcharabi Este es remix Dímelo, boza, la familia Me dice en yo en el altar, baby Dímelo, flow, la niña y eso, Gabby Music, yeah Hala Dímelo, B Eso es verdad, Ducky Díselo, how we on Las estrellas siempre andan junto, usted está claro de eso Te quiero ver, no te olvide La última vez, me dejaste con todas las ganas ¿Dónde estás que no me llamas? ¿Quién te tendrá ocupada? Ahora te necesito Y me siento solo, solo, y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre Cuando me siento solo, solo, y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre Me hice esclavo de tu cuerpo y de tu movimiento No olvides ese momento cuando te hice mujer Recuerda en el hotel cuando yo probé tu piel En un viaje te llevé, bebé, bebé Por el pelo te jale, en mi cama te mate Te hice mi mujer, bebé Y cuando bailaba, ella me mataba Quedaste plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Y cuando bailaba, ella me mataba Quedaste plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Como me siento solo, solo, y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre Y me siento solo, solo, y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre Porque no me dijiste nada Y me dejaste con las ganas Si supieras lo duro que se sintió Eso no me lo esperaba Todas esas veces que lo hicimos después de fumar Como yo te comí No se te va a olvidar Sé que tienes miedo de volverte a enamorar Pero merecemos que La oportunidad Dejemos el orgullo Tú sabes que yo soy tuyo Tú sabes que yo soy tuyo No te limites a escuchar los comentarios Solo nosotros sabemos lo que pasa al diario Cuando bailaba, ella me mataba Quédate plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Y cuando bailaba, ella me mataba Quédate plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Me siento solo, solo, y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre Solo solo, 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 y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre Alguazón, bebé Solo, 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 y me acuerdo de todo